Keir es una de las gladiadoras más importantes del universo luchístico, la cual sin pertenecer a una empresa grande se dio a conocer por su calidad luchística, y muestra de eso es que en su historial se encuentra haber ganado el campeonato de divas de la NWG, el campeonato de lucha libre MX femenil, el campeonato internacional junior consejo mundial reina, el campeonato femenil de crush, el campeonato femenil de la AWLL, el campeonato femenil de generación 21 y el campeonato femenil de la EMW, así como también haberle quitado la máscara a Diosa Quetzal, y en pasadas funciones estuviera por fechas en la AAA, pero en la arena San Juan Patitlán anunció que estará de tiempo completo con la empresa AAA, lo que ha generado comentarios muy divididos entre la afición, desde los que la apoyan, como también los que creen que no necesita de una empresa para sobresalir, pero recuerden amigos, la lucha libre es un negocio, y si esto le permite a Keira un mejor ingreso y más proyección, le deseamos todo el éxito del mundo, para que continúe por mucho tiempo más en este deporte. Deja en tus comentarios que opinas de esta situación, recuerda dejar tu pulgar arriba y suscribirte para seguir hablando de Lucha Libre, y más Lucha Libre.